¿Qué es Villatoro? Villatoro forma parte de comisiones relacionadas con delitos contra la libertad sexual, relaciones exteriores de integración centroamericana, trabajo y previsión social y reformas electorales y constitucionales. Para Villatoro, el logro más importante de su legislatura fue la modificación del Código Penal para que se incluyera en este, en los artículos 160 y 161, el tocamiento impúdico como un delito de agresión sexual. Encontré algo bueno, pero sí hubieron bastantes obstáculos en el camino. Por ejemplo, me acuerdo que había un candidato alcalde que una vez me nalguó en frente de toda la gente en un meeting y para mí fue totalmente, como le decía yo, ¿me entiendes? Entonces, recuerdo que toda la gente se empezó a reír y todo, hasta los hombres y colegas, mujeres. Yo me acuerdo que me fui inmediatamente para el carro y me puse a llorar. Entonces, para mí fue como también el acoso, en cierto modo ha formado parte de esto. ¿La mujer ha tenido que forzarte por demostrar más cosas que sus compañeros son? La verdad es que sí. Y te pasa ahorita, por ejemplo, en la campaña. Me han estado molestando porque salí con el cabello súper, se me veía bastante arreglado en la fotografía de campaña y me estaban diciendo que era por qué shampoo, que era foto de shampoo, de comercial de shampoo o algo. Y creo que eso es una forma también de discriminación, porque yo tengo una carrera, como te expliqué, de muchos años y al mismo tiempo me preparé para ir a estudiado. A veces tenés que subir tu currículum para que la gente vea o tener que estar todos los días explicando cuáles iniciativas presentaste y cuáles son ya leyes de la república para que la gente vea que sí trabajas. Bueno, es difícil. Lo más duro es cuando te dicen que estás ahí porque tal vez alguien te ayudó o porque le hiciste el favor a alguien o porque tenés algo que ver con alguien y tenés que te sentís mal porque tú sabes que has trabajado por ello, como yo te he contado, que tengo más de 15 años luchando por mi carrera.